Estamos de regreso, amigos, y de verdad, no solo emocionado por iniciar este espacio, sino también por este invitado que aparte es padrino del programa. Y bueno, qué mejor tener al presidente de KW. Tengo aquí un amplio currículum, pero basta decirles que es una extraordinaria persona y que bueno, pues, qué honor, mi querido Mario. Qué gusto. Muchas gracias. Tenerte aquí en KW, creo que, pues, un canal diferente. Sí, un canal diferente, un canal que busca sacar lo mejor del ser humano, mostrar lo mejor del ser humano. Ese espíritu que tenemos todos, esa alma que está buscando continuamente el bien, que está buscando ayudar a los demás, que está buscando el divertirse, el ayudar, el trascender. Y el canal está enfocado por ese lado, está enfocado a transmitir un contenido positivo, alegre, entretenido, que resalte las virtudes, resalte los valores humanos de la familia. Y bueno, pues, ahí estamos. Algo que yo creo que nos debe de interesar mucho es, pues, este tipo de canales, yo creo que debe ser muy poco comercial. Normalmente, pues, el hecho de ya tener un espacio, un canal, pues, genera dinero cuando se vende, cuando hay ahí este contenido del que estamos acostumbrados, de ese contenido, pues, lo voy a llamar así, chatarra, que sin querer, pues, nos afecta. ¿Por qué surge? ¿Por qué tener un producto o un canal en donde pase a segundo término eso, lo comercial, el producir dinero y más bien producir lo que ahorita mencionaste? ¿Cómo surge? ¿Cómo se te ocurre? Venga. Sí. Bueno, yo creo que un tema importante es tener en la vida diciendo, oye, ¿qué quieres hacer en la vida, no? Y también, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres trascender o cómo quieres realmente dejar una huella, no? Entonces, yo lo que empecé a ver, a mí me ha tocado mucho, yo me dedico a los temas de tecnologías de la información, me dedico mucho al mundo del desarrollo de software, de soluciones tecnológicas y me ha tocado atender a muchos clientes internacionales y he visto cómo en sus países, bueno, pues, han tenido un deterioro moral muy importante, ¿no? Entonces, platicando con muchos de ellos y leyendo también los escritos de Juan Pablo II, veamos que los medios están influyendo mucho en la parte sociocultural, ¿no? En general, de los países, de las sociedades, y están teniendo una influencia, pues, a veces bastante negativa, ¿no? Y es una influencia donde al final, el hacer el rating por el rating ha provocado que se empiece a distorsionar la verdad, ¿no? Y se empiece a confundir la verdad con lo popular, se empiece a confundir la verdad con el morbo, se empiece a confundir la verdad con el tomar actitudes que a mí me hacen estar bien o que pareciera que tenemos una felicidad temporal, ¿no? Entonces, con esa inquietud, bueno, dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer en México? Esta, esta es una, al final es una ola sociocultural que va, pues, bañando a todos los países y va impregnándose en la sociedad, y decimos, ¿qué vamos a hacer en México? No nos podemos caer con los brazos cruzados. Entonces, buscamos un, crear un proyecto en el donde busquemos el nicho de personas, bueno, pues, que quieran buscar un entretenimiento divertido, alegre, que se la puedan pasar bien, pero que al final también, bueno, pues, todo el contenido deje un mensaje, ¿no? Donde al final dejes claro que si eres un padre de familia, pues, tienes que preocuparte por tus hijos, ¿no? Que muchas veces tienes que sacrificar temas personales por el bien de los demás y que eso te hace que tu alma se engrandezca, que crezcas más interiormente, donde sea muy normal también que se bendiga la comida, que se pueda presionar a alguien, que pueda hablar y que sea parte cotidiana, ¿no? Entonces, con esa inquietud nació el proyecto, ¿no? Decir, oye, vamos a poner un granito de arena en la sociedad mexicana, vamos a traer buenos contenidos. No son contenidos religiosos, sino son contenidos más que todo entretenidos, en donde resaltamos las virtudes y los valores humanos, que al final, pues, tiene un sentido cristiano todo esto, ¿no? Claro, pues, sabemos muchos que te lo vamos a agradecer, porque creo que hay una, pues, un apetito de este tipo de situaciones, ¿no? Comentábamos, hoy, pues, las iPad, los teléfonos, bueno, ya es un medio, ¿no? Yo veo luego en los restaurantes a los niños, y sabes algo muy curioso, que los niños ya saben manejarlo. Sí. Veía yo, oye, ya hay, este, bueno, una cuestión que mi hija le apachurra, y de repente, como ya lo sabe manejar, sí, cuando la veo, digo, ¿qué estás viendo? Porque no sabemos qué va a salir. Sí. Es como cuando los pones a ver caricaturas, ¿y para qué? Si el comercial, pues, vienen cosas que, reitero, no espantan, pero no es la edad en la cual se lo debo de explicar. Sí. Porque voy a adelantar algo que puede esperar a explicárselo. Y aparte, también, pues, está KW Play, y viene muy, a lo que estoy diciendo, a tener en tu móvil, en tu iPad, pues, otro tipo de opciones, que tu hijo o alguna persona tenga este aparato, tenga este proyecto, y no tengas esa preocupación de que se va a encontrar con algo que, pues, a lo mejor no gusta o no es un contenido positivo para ellos, ¿no? Exactamente. De hecho, el proyecto KW va mucho más allá de ser un proyecto solo de televisión. Es un proyecto en donde queremos, a través de diferentes medios, poder llegar, pues, a las familias, a los seres humanos, para dar este tipo de entretenimiento. Entonces, con esto, por ejemplo, en Facebook, ahorita tenemos ya casi 115 mil seguidores, en donde nos están likeando, pues, más de 20 mil personas diarias, estamos recibiendo correos donde, pues, nos critican, nos felicitan, nos apoyan, y creemos que es un medio interactivo importante. Y hace más o menos 15 meses, 18 meses, arrancamos un proyecto para hacer, sobre estas nuevas plataformas que vienen, las plataformas de OTT, Over the Top, que es una plataforma en donde tú, en cualquier dispositivo, sea en la televisión de tu casa, en una computadora, en una laptop, en una tableta, en un smartphone, puedas accesar al contenido que tú quieras ver, cuando tú quieras verlo, en donde tú lo quieras ver, y también tengas la oportunidad de compartirlo a través de Facebook, a través de Twitter, con tus compañeros, con tus amigos, para recomendar alguna película o recomendar algún programa. Entonces, este mes estamos lanzando al aire KW Play, ahorita lo pueden revisar, es kwplay.mx, donde pueden accesar a todos estos contenidos, estamos hablando de 700 horas de contenido positivo, contenido de valores, contenido sano, y también un contenido que no pasa normalmente en la televisión mexicana. Le hemos invertido mucho tiempo a ir a Italia, a Francia, en España, Argentina, Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en buscar este contenido, un contenido que sea de calidad y sea diferenciador. Entonces, ahí traemos, por ejemplo, la historia de las grandes personalidades que han cambiado la vida en el mundo, en toda la historia, desde un Einstein, Da Vinci, Marie Curie, los grandes santos como la madre de Teresa de Calcuta, San Francisco, Juan Pablo II. Entonces, traemos las vidas de todos estos, tenemos caricaturas muy buenas, muy ricas, tenemos documentales, películas, que, bueno, creemos que van a dar este valor, ¿no? No, pues, increíble, increíble. Y la verdad es que es muy sencillo. Nos metemos, a ver, nos repites, Mario, es... KW Play.mx. KW Play.mx. Y luego ya se abre, nos inscribimos, correo electrónico, una contraseña, lo que estamos acostumbrados. Y creo que al principio es totalmente gratuito. Así es. Y seguramente, pues, vendrá, este... Nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar porque yo sí creo que la sociedad está, o tiene ese apetito de ver otro tipo de cosas, ¿no? Como que estamos agotados. Y ha sido difícil, este Mario, o ha sido fácil porque has encontrado obstáculos o es yo lo quiero, lo pongo y adelante. No, pues, ha sido una cuesta arriba que... Muy, muy dura. Creo que, este, tú como gran amigo mío, pues, te he contado algunas veces de lo difícil que es esto, ¿no? Porque vas totalmente a contracorriente, ¿no? Vas, este... Es una pelea de David contra Goliat. Es una pelea en donde muchas veces veo que viene un tsunami de contenidos, como tú mencionas al principio, chatarra, basura, ¿no? Y va contaminando a toda la sociedad y nosotros buscamos sacar pequeñas sombrillas para cubrirnos de este tsunami que viene encima y lo que queremos es que estas no sean solo unas sombrillas, sino realmente sean un rompevientos y sea un traje de buzo que nos permita sobrevivir a este ataque que hay, ¿no? Entonces, ahorita hablabas de la parte comercial. Hemos sufrido mucho, mucho. Realmente es muy difícil conseguir patrocinadores que quieran apoyar proyectos como este y muchas veces hay patrocinadores que no podemos aceptar porque nosotros no podemos pasar después de unas caricaturas o después de un programa sano, pues, un tema de esoterismo o no podemos pasar programas de donde los comerciales denigren a la mujer o denigren a la familia. Entonces, también tenemos que ser muy selectivos en qué pasamos y cómo lo pasamos, ¿no? Entonces, ha sido cuesta arriba, ha sido un proyecto muy, muy, muy duro, pero yo creo que también es un proyecto que no es un proyecto mío, es un proyecto de mucha gente que está metido aquí y es un proyecto en el que todos estamos confiando en Dios, ¿no? Y creemos que Dios está un poco soplándonos para que sigamos avanzando y sigamos poniendo ese granito de arena, pues, en este tsunami de telebasura que está llegando, pues, a todos los países, ¿no? Sí, importante. Y mencionabas algo, la familia. ¿Cuántas veces ya no podemos sentarnos en familia a ver tele? Porque, oye, ¿ya la viste? No. Híjole, y si sale algo, oye, qué pena con mi hija, qué pena con... Aquí anímense, llamen a todos, siéntense, palomitas, y disfruten porque van a encontrar un contenido positivo. Mario, muchísimas gracias. Pues, gracias por la oportunidad. Gracias por no este espacio, sino todo el espacio por KW. Te deseo la mejor de las suertes, la vas a tener. Eres una persona, lo conozco, es un gran amigo, y te deseo lo mejor, la mejor de las suertes. Gracias. Y adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Muy emocionado por esta primera emisión. Quédese, quédese con KW, quédese con un contenido positivo. Vaya y dése de alta en kwplay.com. Y bueno, pues, yo lo espero el próximo miércoles a las 8 en punto. Es un programa en vivo. Y sabe qué? Disfrute con alegría cada momento de su vida. Es bien importante. La actitud, la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches. Voy a seguir. Una luz en lo alto voy a oír. Una voz que me llama voy a sufrir.